Esto es Kakú 9 4.5 Aunque Cristian desde que se incorporó al programa hemos tenido una dinámica de cierto listado que veo que se unen otros listados por ahí de uno analizar que le parece a Cristian con su grado de sinceridad el fuerte de Cristian realmente es cuando él explica los mensajes de superación personal porque lo explica de una manera muy lógica y técnica por ejemplo hace un tiempo que usted explicaba que la Biblia se contradice eso será un tema en otro momento sin embargo queremos que hablemos de una galleta que usted se dio y porque la gente lo que vio en las redes sociales que se ha viralizado son los segundos los 5 segundos del tema de 20 minutos exacto, que quiere decirse de una galleta cuando yo vi eso yo me asusté Dios mío entonces usted explicaba me parece que fue de cómo transferir un dinero que está en la mente todo el mundo tiene un dinero en la mente cómo transferir ese cuarto de la mente a tu cuenta mira primeramente la gente no entiende que el poder que el poder está en la mente y que algo no puede existir tangible que se pueda ver que se pueda tocar si primero no está en la imaginación la única cualidad que nos acerca más a Dios es la imaginación donde tú puedes crear mira nada de lo que tus ojos ven ni tú ni yo ni la mesa ni los audífonos ni el teléfono ni el micrófono pudo haber existido si primero no tuve la imaginación de alguien si primero tú no tienes ese dinero en la mente si tú no tienes ese poder de tenerlo de visualizarlo o sea una ley de atracción de atracción pero no es Cristian yo tengo 10 millones como hablan los ñames yo tengo 10 millones en la mente como yo lo transfiero tú no lo puedes transferir porque tú no tienes sentimiento perdón una gente que diga eso usted lo califica como un ñame claro porque porque no utiliza el razonamiento que es lo que dicen que es lo que dicen no Cristian yo tengo 10 millones en la mente como yo lo transfiero a mi cuenta pero son de burla sin embargo eso tiene lógica o sea es realizable claro que sí te voy a explicar por qué mira vamos a ver para que algo se pueda mover en el universo no se mueve si no hay un sentimiento si eso es muy profundo y no hay que ir a una universidad de California ni de Estados Unidos ni de ninguna parte el sentimiento viene funcionando como una transmisión tú puedes tener un carro con mucho caballo de fuerza y el carro no corre no avanza si la transmisión no está funcionando lo mismo sucede cuando tú tienes mucha inteligencia mucho conocimiento si a eso que tú quieres que tú buscas tú no le tienes un sentimiento ahí donde me dicen Cristian ¿cómo tú haces las cosas de los números? bueno yo me aferro a un número le pongo sentimiento lo atraigo le pone cuarto y hace que funcione es un poder que yo tengo de atraer de tenerlo está demostrado 1500 veces entonces ¿qué pasa? aparte de tú tener el dinero en la mente tienes que tener algo que avale ese dinero que se vuelva realidad ¿cómo tú lo avala? con un conocimiento con un poder con una sabiduría con un razonamiento de lógica y de razonamiento tú lo tienes que tener si tú no lo tienes estudia prepárate lee analiza investiga te tiene que nutrir no puede hablar simplemente todo lo que te sale a la boca porque yo te voy a romper ¿a dónde está la burla? un ejemplo de María Chibuda el domingo ¿qué le dijo? Cristian pues ve al supermercado con el dinero que tú tienes en la mente ajá y ve y compra y yo le dije está bien ¿qué hice? esperé el lunes que abrieran el banco porque el domingo los bancos están cerrados sí transferí el dinero a mi cuenta ¿cómo? y ¿qué sucedió ayer? llegó ayer más de 5 millones de pesos a la cuenta de Cristian Casablanca ¿qué? en un sentido figurado porque no están en el banco no sé si tú me entiendes salió el 08 que dimos más Roberto cuando lo jugué el lunes y el martes en menos de 48 horas ya estaba rico entonces la gente no entiende eso y no estoy hablando de numerología esto no se aplica a las cosas de los números eso se aplica a lo que yo hago es a lo que tú quieres tener a lo que tú quieres hacer tú quieres una casa tú quieres un carro tú quieres un trabajo tú quieres una mujer primero lo tienes que tener en la mente ajá ok tiene que pensarlo pero hay una cosa que se llama sentimiento ajá Cristian pero yo pido y pido y no me llegan ¿por qué a mí no me llegan? porque tú no le pones sentimiento ¿qué es el sentimiento Robert? de León ¿qué es el sentimiento? tú ves cuando ahora mismo te llaman y ahora mismo usted tiene hijos ¿verdad que sí maestro? una niña si ahora mismito te llaman y te dicen yo lo libre de mal que a tu niña le sucedió algo feo ¿qué sucede contigo en el cuerpo? se bloquea te bloquea la piel se pone de gallina te puede dar dolor de barriga te puede dar diarrea te puede bajar la azúcar te pone amarillo te pone pálido no se sabe de qué manera va a reaccionar el cuerpo pero habrá una reacción ok pero ¿y cómo va a haber una reacción si solamente hubo un sonido un sonido que te dijeron de León tu niña le sucedió esto tuvo un accidente y está grave en el hospital con ese sonido tu cuerpo tiene esa reacción ¿tú sabes por qué? ¿por qué maestro? si a ti te dicen de León Antonio Pepe de Villamella tuvo un accidente ¿qué sucede contigo? nada no sucede nada tu cuerpo no tiene reacción ni llora ni te ríe nada ¿por qué? porque a ese señor Pepe de Villamella tú no le tienes sentimiento tú le tienes sentimiento a tu niña entonces tu cuerpo reacciona con eso cuando tú pides cuando tú amas cuando tú quieres cuando tú pides a Dios o buscas tiene que ser con un sentimiento ok tú tienes que sentir lo que tú buscas tú quieres esa casa cuando tú pienses en esa casa y tu cuerpo se ponga de la misma manera cuando te diga mira tu mamá se murió que a ti te da un patatú eso mismo te tiene que suceder en el cuerpo pero para eso tú le tienes que tener un sentimiento a esa cosa que tú pides si yo digo quiero ser presidente de la república tú lo puedes lograr pero para eso lo puedes pero te lo estoy diciendo lo estás haciendo de boca no pero no pero nárreme ese episodio específicamente quiero ser presidente quiero ser presidente observa observa primero cinco pasos ¿tú crees que Danilo un ejemplo y Lionel son los hombres más preparados más inteligentes de república no necesariamente no necesariamente ¿qué hicieron? pero le pusieron un sentimiento ahí vienen lo que se llama las leyes del universo y aplica una ley que se llama el sistema de la lupa ellos concentraron Melvin de León todo su poder todo su conocimiento toda su sobereduría todo su tiempo un objetivo es como cuando tú agarras una lupa que tú la pones al sol concentra toda la energía del sol a un punto si le pone papel a lo mejor ustedes jugaron cuando niño con una lupa le pone un papel abajo una hoja lo va a quemar ellos pusieron todo su inteligencia energía tiempo y dinero a este objetivo sin bajarle y tiene que hacer efecto ¿por qué otros no tuvieron el efecto? porque no tuvieron la energía la concentración y el deseo y el sentimiento a este objetivo eso es lo que sucede con Cristian cuando digo voy a hacer esto cuando ya el universo Dios el universo las estrellas como tú le quieras llamar me devuelve el pedido ¿cómo me lo devuelve? cuando mi cuerpo se siente con una reacción cuando yo pienso en esas cosas maestro como cuando tú piensas en tus hijos que tú sientes un sentimiento en el alma cuando tú sientas ese sentimiento lo que tú buscas que tú logras tener esa conexión el universo te lo entrega maestro si una gente que gana 20 mil pesos dice quiera un apartamento en Malecón Center que el apartamento está valorado en un millón de dólares un millón de dólares pero gana 20 mil pesos yo vivía en Cercedo y la bicicleta mía tenía un coco de sillín y en mi casa yo no cenaba y se me sale la lágrima si te hablo de lo que yo pasé en Cercedo y era aqueroseado como se dice por la clase azul de Cercedo cuando yo iba al colegio de la monja porque los tenis míos estaban rotos porque la ropa mía no estaba como ellos y porque la cena mía era un chocolate de agua con dos pancitos y me dice como que usted se había envuelto en castigos muy fuertes de parte de su abuelo en castigo muy fuerte ¿cómo? por mi energía por mi rebeldía no rebeldía yo siempre he tenido mucha energía desde niño he sido inquieto ¿cómo va a ser? he sido inquieto es decir yo no puedo estar tranquilo en un sitio yo tengo que estar en constante movimiento o inventando algo entonces los niños que se mueven mucho inventan mucho inquietos son castigados por los padres que eso es ignorancia cuando yo tengo mis niñas y mis niños que la van oye y yo déjamela que ese va a ser rico el niño que habla mucho el niño que tiene mucha energía que se mueve mucho va a ser rico seguro si eso es óyeme óyeme eso es seguro maestro pues yo voy a ser rico tú eres rico tú eres rico tú sabes que sucede maestro los niños saben expresar el sentimiento como tú y como yo si no no pero así hablado hablado y expresarte lo que quieren y lo que quieren ellos no tienen ese poder como ellos expresan los niños oigan esto como los niños expresan cuando tienen algo dentro de ellos que ellos mismos no entienden pero que es diferente a los otros niños con inquietud como un niño recién nacido te dice tengo hambre gritando como un niño recién nacido te dice estoy hecho pipí gritando como un niño recién nacido tiene sueño te lo dice gritando es su manera de expresarlo los niños no tienen con 3, 4, 5, 6, 7, 8 años la forma que los adultos tenemos para decirle al papá mira papi me está sucediendo esto me está sucediendo aquello me está sucediendo esto esto me siento mal en las noches en la mañana no los niños no tienen ese conocimiento ni esa confianza con los padres lo expresan de esa manera inquieto cuando tienen algo diferente a los otros niños entonces definitivamente a todo lo que se le ponga sentimiento real en la vida es lograble y es conseguible todo todo maestro porque es algo de Dios es algo del universo es algo se llama ley de atracción pero para que la ley de atracción funcione si tú no tienes sentimiento a eso que tú pides mira mira un ejemplo te voy a poner un ejemplo tangible porque lo que me gusta estar en las radios y en la televisión es poner estos conocimientos Nuria me acabó y me sigue acabando durante 11 años Nuria dijo que yo estaba deportado que a mí no me daban visa que yo no podía entrar a Estados Unidos que yo esto todo lo dijo y yo le demostré que tuve la residencia no una visa la residencia no estoy como se dice eh eh halagando residencia ni papeles eso es disparate la residencia está ahí eso es disparate si no estoy diciendo lo que para ella era imposible y lo que ella juraba con papeles con papeles que no todo lo que no yo se lo demostré que sí yo se lo demostré que sí ¿me entienden? entonces no hay algo que yo no quiera lograr oye bien que no lo haya logrado si si es decir algo que yo quiera lograr y que no lo logre eso no existe entonces eso no existe no existe ese es mi poder bueno entonces es momento de recibir algunas llamadas con el público pero antes de maestro ¿qué lo motivó a usted? a usted maltratarse porque vimos que usted eh molesto eh se 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 dio una bofetada a usted mismo yo soy muy muy ¿cómo te explico? muy expresivo ajá se hizo viral la burla de que el dinero cuando yo le dije a Robertico que se burló que el dinero yo lo tengo en la mente no en una cuenta bancaria es decir que yo soy millonario aquí en la mente se burló el mundo entero se burló María Chibuda se burlaron la gente en las redes sociales se burlaron está bueno que le pase porque coge para su programa también espera lo que quieren es también sacarle provecho a usted y beneficiarse de su rating usted lo sabe pero pero yo le saco provecho ¿cómo yo le saco provecho? como maestro nosotros llegamos a una masa bien grande pero el programa más Roberto los domingos llega a una masa bien grande cuando yo estoy tanto en Estados Unidos como en todas partes del mundo pero aparte de televisión que se puede ver se puede ver lo que yo hablo y lo que yo digo ¿a qué yo fui principalmente? a dar los números ajá ¿y qué sucedió con los números? salió el 8 salió el 8 no una vez sino cuatro veces en la misma lotería que yo dije entonces ¿qué sucedió? de la burla y de lo que hablan y de lo que critican ¿qué acaba de suceder ahora? que todo lo que hablan pluma de burro yo le acabo de tapar la boca y que mi credibilidad sigue arriba entonces por la burla que me hicieron le estoy haciendo enseñar todo eso como le decía aquí aquí así míralo ahí el dinero está aquí en la mente y yo quería que todos entendieran esa charla y que todo el mundo viera ese like que yo hice y era necesario que más de 150 páginas lo han subido ¿era necesario usted autocastigarse físicamente? no es que no es que no un autocastigo yo te estoy haciendo una reacción para que tú me pongas atención ¿qué es lo que yo quiero? al final lograr la atención lograr el objetivo ganar oye bien si yo me tengo que mochar ese brazo para yo ganar yo gano porque al final todo lo que tú me critique no va a valer porque el que gané fui yo que no importa que pasé hambre que no importa que caí preso que no importa que me tiré por aquí por la segunda planta no importa lo que yo tenga que hacer para lograr el objetivo en la vida es resultado ganar ¿quién ganó? de Robertico Mariacho yo no usted ¿y quién ganó de los haters y de los comentarios yo? usted ya aquí está porque lo mismo es resultado y el que me llame le doy 10 mil pesos 10 mil pesos 10 mil pesos no maestro no maestro maestro es más está evadiendo no maestro se está saliendo de control narraga a los oyentes que se está saliendo de control no maestro cogemos el llamado o se sale de control no no dime aló yo estoy nervioso ay dios mío calla aló buenas gente que entiende el tema que hable que entiende el tema con respeto y no va por fuera ese tema déjeme decirle que es muy interesante y a veces buscan satirizar las cosas que dice Cristian Casablanca pero tienen mucha mucha razón mira yo te voy a decir algo de manera personal yo soy una persona que tengo mis estudios y soy formado y conozco el tema de la probabilidad como estadística y yo te voy a decir una cosa ajá no sé cómo lo hace pero el tigre le da los números ay gracias mira yo agarré hace como cuatro meses y yo estaba viendo uno de los programas donde Cristian estaba y yo siempre lo veo con mi esposa yo le digo pero ven acá y cuál es el show de Cristian Casablanca cuál es el show cuando veo que Cristian dice miren jueguense tal número que si no sale yo agarro y yo y le voy a dar diez mil pesos a todo el mundo que me demuestre que lo jugó y no se sacó señores y el número de los dos días salió yo no entiendo francamente te lo digo porque soy conocedor del tema de la probabilidad sí el tipo le da los números maestro y una pregunta una pregunta Nuri está desde el 2009 diciendo que no y yo que sí diez años yo llevo diez años ella diciendo que no y yo que sí toda la semana tú sabes cuántas semanas tiene un año cincuenta y dos cincuenta y dos por diez son como seiscientas veces toda la semana sí sí eso es verdad y yo recuerdo también otro programa en en el cual él estuvo presente que dijo incluso cuándo iba a salir él dijo en menos de tres días salen esos números y al segundo día salió ahí está bueno gracias no sé lo que le hace hubo 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 un testimonio del exdirector de la lotería nacional claro que utilizó un término y dijo debe ser un don de virus yo no sé qué aquí está yo no sé qué dijo él ahora lo que es es algo incuestionable impresionante maestro bueno maestro como usted jugó por nosotros maestro como usted jugó por nosotros yo no sé sí no sé si no